Música Prestigioso músico y compositor cubano, Eduardo Sánchez de Fuentes es conocido internacionalmente por su habanera Tú, compuesta cuando solo contaba 16 años de edad. Creador de zarzuelas, operetas, óperas y canciones, incursionó en la crítica y escribió libros y artículos. Su obra enriqueció el patrimonio musical nacional. Música El joven obrero Carlos Rodríguez fue asesinado por el esbirro Salas Cañizares. En el juicio que se siguió por este hecho, el joven Fidel Castro actuó como abogado acusador. Un año después, un grupo de jóvenes revolucionarios acudieron en manifestación a la tumba de Carlos Rodríguez, donde Fidel hizo uso de la palabra. En esta ocasión, se conocieron Fidel y Abel Santamaría. Música Inaugurado por el comandante en jefe Fidel Castro, el Centro de Inmunoensayo constituye un baluarte del desarrollo de la ciencia en Cuba. El centro tiene la función de investigar y producir nuevas tecnologías de diagnóstico, reactivos, instrumentos y equipos para la salud. Dentro de sus logros se encuentra el sistema ultramicroanalítico, SUMA, pruebas a gestantes y niños recién nacidos que previenen enfermedades, detección del VIH-Sida, hepatitis B y C y dengue hemorrágico, entre otras dolencias, lo que contribuye a disminuir la mortalidad infantil y mejorar la salud del pueblo. Música 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 Música